Hoy quise hablarte porque te quiero Y estas ganas tremendas que tengo de echar a hablar Como esas idiotas que andan a lo lejos Y en mi hombro dolida en silencio te echaste a llorar Y me cansaste con tantas fuerzas Que sentí que todo mi universo de amor Ok mis amigos les trago la segunda parte de la tuba De Los Ángeles Lloran de Neyo Reynoso Si bemol Entonces ya cuando empieza a cantar Después de que hicimos esto Vamos a empezar aquí empieza a cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a dejar esto para la tercera parte Entonces ya cuando empieza a cantar Estamos haciendo esto Repito Se va a tercera Menor Do Fa Vamos a dejar para la tercera parte Otra vez Repito otra vez ¡Gracias! 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 Esto lo vamos a sacar para la tercera parte Otra vez 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 Otra vez